¡Hola! Ahora les voy a enseñar a hacer pollo con setas en chile guajillo. Las herramientas son pollo, setas, tres calabacitas, seis jitomates, dos chiquitos pasillas, guajillo, un diente de ajo y un cuartito de cebolla. Se pone a hervir el pollo con la cebolla y el ajo y dos litros de agua o un litro y medio. También ponen a hervir los jitomates con el chile guajillo. Cortan las calabacitas en cuadritos, en rodajas y las setas las van también haciendo así como gajitos y así las... Aunque las van deshebrando. Ajá, las van deshebrando. De setas fue un cuarto de setas. Ya que las hicieron así las setas, las enjuagan bien para que se les salga lo sucio. Vean que el pollito ya empieza a estar suavecito. Le echan las setas. Le echan las setas. Las calabazas. Venga, las calabazas. Se las echan todas. Y le echan también las setas ya lavadas. Le echan todas las setas. Y así las dejan para que empiecen a hacerse chiquitas. Quedar un hervor. Un hervor para que se empiecen también a agarrar saborcito. Y a coser. Ajá, así las tapas. Tapadas para que suden también. Si quieres salir una. No te asume, no te asume. Y debo decirles que lleva una rama de pazote. Para que agarre saborcito. Así lo dejan hasta que hierva. Y se cueza. Y se cueza todo. Las setas y las calabacitas y todo. Y se espera un ratito para agolirlo muy sabroso. El viol y el tomate se echan. Se pone la licuadora. Ajá. Y se echa con los dos chiles. Guajillo. Y se le echa un diente de ajo. Y un cuartito de cebolla. Y con el mismo caldito con los que volvieron. Le echan. Y lo echan. Y ya. Y ya lo ponen a licuar. Y ya lo ponen a licuar. Ya que lo licuaron el jitomate. Lo ponen en una ollita. Le echan aceite. Le echan aceite. Un poco. Y lo cuelan. Aquí el tomate. Lo ponen. Lo ponen. Y lo cuelan. Para que se sazone. Lo sazonan. Mientras se está hirviendo. Mientras se está hirviendo el pollo. Con los demás. Mientras cuelan el jitomate. Y lo sazonan. Ya que ven que empieza a hirvir. La apagan. Y lo echan. Y lo echan. En el pollo. Así. Ya le echan sal. Ya le echan. Dos de sal. La tapan. Y ya. Lo dejan que hierva. Y ya está. Listo. Y listo. Espero que les guste. Unita que se los enseñe. Mmm. Sabe muy sabroso. Adiós. Y así queda el pollo con setas. Mmm. Me recuerden. Con mucho, mucho amor. Más. Vierte. Vete. Más. Vete. Spi. Gracias por ver el video.